Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gladys. Estoy aquí para presentarles un programa en el día de hoy como parte del Sistema de las Bibliotecas Públicas del Condado de Hillsborough. Vamos a comenzar con el tema de hoy, que será cómo hacer que su móvil sea un punto de acceso. Y para ello, antes de empezar, vamos siempre a mencionar algún recurso que la Biblioteca tiene disponibles para los usuarios, dicho sea de paso. El recurso que queremos hablar hoy se trata de los hotspot devices que pueden utilizar para conectarse al Wi-Fi. Son recursos que están disponibles en las bibliotecas, en selectas bibliotecas, pero pueden ser solicitados como otros materiales a través del catálogo de la biblioteca. Se permite una solicitud a la vez para adultos mayores de 17 años residentes del Condado de Hillsborough que tengan una tarjeta como mencionamos. Se presta por 14 días y puede haber renovación si nadie está esperando en el material. El plan del recurso es limitado. Voy a apagar la cámara para tener mejor visibilidad para ustedes acá. Entonces, el plan de Wi-Fi tiene datos ilimitados, tiene acceso, le permite acceso en todo Estados Unidos, incluyendo las Cierges Vírgenes y Puerto Rico. Además, admite una conexión de hasta cinco equipos a la vez. Ya que hablamos de este recurso, vamos entonces a comenzar con la presentación del día de hoy del tópico en sí. Vamos a hablar de qué es un punto de acceso y de cómo hacer que su móvil sea un punto de acceso, cómo convertir su teléfono en un punto de acceso. Básicamente, un punto de acceso es un dispositivo que permite que otros equipos se conecten de manera inalámbrica al internet utilizando los datos móviles de su teléfono móvil o de su equipo móvil que esté haciendo como punto de acceso, que esté convirtiendo en punto de acceso. ¿Cuándo necesita usted usar esto? Bueno, por lo general lo vamos a hacer cuando no hay Wi-Fi disponible y queremos conectar otros equipos al Wi-Fi. Por cualquier razón necesitamos a lo mejor usar una laptop o una tableta en vez de usar el teléfono en sí porque la pantalla es más pequeña y queremos conectar un equipo diferente al Wi-Fi para tener una mejor conexión. Además de eso, otra razón por la que quisiéramos convertir un equipo móvil en un punto de acceso es a tener la conexión más segura. Muchas veces hay puntos de acceso disponibles en lugares públicos, puede ser la misma biblioteca o puede ser en un aeropuerto o un hospital, pero estas redes son abiertas, son de una manera que la protección no es tan segura como en el caso de un teléfono que usted pudiera proteger o que vamos a proteger con una contraseña. O sea, sería una conexión más segura haciéndola a través de un teléfono. También puede querer hacer su teléfono un punto de acceso o su móvil un punto de acceso para darle acceso al internet, valga la redundancia, a alguien más. Tal vez alguien que esté cerca de usted, algún familiar o alguien que conoce, quiera acceder al internet de alguna manera y usted puede, si quiere, darle acceso al Wi-Fi a través de su equipo. Esas son las razones principales por las que querríamos convertir el equipo móvil de nosotros en un punto de acceso de Wi-Fi. Algunos puntos importantes a considerar cuando vamos a hacer el móvil nuestro, un punto de acceso de Wi-Fi es primero chequear con el proveedor de servicio, asegurarnos de que este servicio sea sin cargos extra. Porque a lo mejor está disponible, su teléfono tiene la capacidad de hacerlo, pero tal vez si consume datos extra, entonces va a haber un cargo extra. Por eso es bueno monitorear el consumo de los datos en su plan también. Otra cosa que deben considerar es monitorear el punto, la batería. ¿Por qué? Porque al estar conectado a otros equipos a su teléfono, hay intercambio de datos, de información de una manera más pesada, entonces el consumo de la batería va a ser más alto. Bueno, vamos a hablar cómo podemos hacer un teléfono iPhone, un equipo, un punto de acceso. En el caso del dispositivo iPhone, quiero explicar que lo que ustedes están viendo aquí son los pasos a seguir utilizando un iPhone que tiene la versión 14 de iOS. Entonces, si hay una versión diferente que ustedes sean la que tengan, los pasos pueden ser un poquito diferentes, pero básicamente la idea es la misma. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir a configuración. Hay una opción para seleccionar datos celulares. Dentro de datos celulares van a ver que está la opción de compartir internet. Vamos a tocar ahí para entonces seleccionar que queremos darle acceso a otras personas. O sea que queremos permitir a otros conectarse. Vamos a colocar y tocar ahí para activar esa opción. Dentro de esa misma pantalla van a encontrar que tienen una contraseña que necesitan configurar. Asegúrense de que es una contraseña segura. Si no han configurado esa contraseña ya, obviamente, pongan una contraseña segura. Y siempre tengan en cuenta que la persona que se va a conectar debe de saber cuál es el nombre de su equipo en la red y debe saber la contraseña. Entonces, para que la otra persona o para usted conectarse en otro equipo de manera inalámbrica, sencillamente en ese otro equipo vamos a ir ahí también en la parte de configuración. Vamos a buscar la parte donde está la conexión en las redes de Wi-Fi. Vamos a encontrar cuál es la red de Wi-Fi del teléfono que acabamos de configurar, en este caso del iPhone con la versión iOS que le mencionamos. Asegúrense de que seleccionen, como les dije, el nombre del equipo que convertimos en un punto de acceso. seleccionamos ese equipo que fue configurado y vamos entonces a entrar la contraseña que fue entrada en el equipo que hicimos, punto de acceso. Entramos esa contraseña y ya ese otro dispositivo puede conectarse fácilmente a utilizar el internet utilizando el Wi-Fi del teléfono que se utilizó. Entonces, como pueden ver, los pasos son bastante simples, bastante sencillos, no muy complicados. En el caso del iPhone, sencillamente tres pasos básicos, generales, configuración, datos celulares, van a activar que quieren compartir internet y permitir acceso a otros y van a poner la contraseña que ustedes quieren introducir ahí y en el otro equipo hacen un proceso similar yendo a través de las diferentes redes, seleccionando cuál es la red a la que quieren conectarse. Entonces, esos son los pasos del iPhone. En este caso, consideren, tengan en cuenta, como les dije, que este es para el sistema operativo iOS, pero está disponible en muchas otras versiones. Solamente les estoy enseñando las opciones en la pantalla de cómo funciona con el sistema operativo iOS 14. En el caso del Android, los pasos son bien similares hasta cierto punto, pero recuerden que son dos sistemas operativos completamente diferentes, lo que es iOS y lo que es Android. Entonces, para el caso de Android, normalmente la configuración se llama ajustes. Entonces, vamos a entrar a lo que es a los ajustes del teléfono que quieren configurar como un punto de acceso. En esa área, esto puede variar un poquito también, el sistema operativo de Android es muy vasto. Hay muchos usuarios con diferentes equipos, con diferentes versiones de sistemas operativos. Entonces, los pasos aquí, inclusive, pueden variar un poquito más comparado con el sistema operativo iOS o con el iPhone. Pero de manera general, es fácil de localizar y ver las opciones en cada dispositivo. En ajustes van a buscar, casi siempre aparece la opción de más y van a encontrar una zona de Wi-Fi. En otros casos, esta zona de más está obviada y directamente pueden ver la configuración de Wi-Fi y compartir conexión. Ahí van a seleccionar punto de acceso y va a salir la pantalla para configurar el nombre y la contraseña de su device, de su equipo, como punto de acceso. En el caso de Android, necesitamos volver hacia atrás para que se salve ese cambio, para que el equipo asimile que se hizo el cambio de acceder, de permitir que su teléfono sea un punto de acceso y ya se va a salvar esa opción aquí. Está listo para que otro equipo se conecte al punto de acceso que usted ha acabado de configurar. Ya sea usted mismo en otro equipo o sea otra persona en un equipo diferente que quiere conectarse a su Wi-Fi. Para eso, en el equipo que se va a conectar al Wi-Fi de su teléfono, va a ir a la lista de opciones de Wi-Fi también a través de configuraciones por lo general. Ahí va a encontrar también el nombre del producto, o sea, del teléfono que acabó de configurar como un punto de acceso. El nombre del punto de acceso que usted acabó de configurar en otro teléfono, va a encontrarlo en la lista, lo va a seleccionar y va a introducir la contraseña del punto de acceso. Y en ese caso va a tocar donde dice conectar y ya ese otro equipo está conectado al Wi-Fi de el teléfono que fue configurado como punto de acceso. Como ven, los pasos son bastante sencillos y puede ser bastante útil en caso de que no tengamos internet, como les mencioné anteriormente, o que sencillamente por alguna razón queramos dar acceso a otro equipo, a otra persona con otro equipo, a nuestro Wi-Fi. Recuerden que tienen que considerar las cosas que hablamos, del proveedor, de los datos, del consumo de baterías, eso es muy importante. La clase de hoy ha sido bastante sencilla. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Estoy abierta para contestarlas. Vamos a revisar si hay alguna pregunta disponible. Veo por aquí que hay una pregunta que tenemos, que pregunta si un teléfono iPhone puede conectarse al internet de un Android o viceversa. Bueno, sí. El ejemplo que yo puse para explicar cómo se hace la conexión con el Wi-Fi fue, en este caso, de iPhone a iPhone y de Android a Android. Pero la pregunta es muy buena porque, obviamente, podemos compartir nuestro punto de acceso con otros equipos sin importar el sistema operativo. Inclusive, laptops, como mencioné al principio, se pueden conectar al Wi-Fi de un punto de acceso configurado en un teléfono iPhone o en un teléfono Android. Puede hacerse de esa manera. O sea, que sí se puede hacer de las dos maneras. Ya sea con el mismo tipo de sistema operativo entre los dos equipos que se están conectando o con equipos diferentes, de diferentes sistemas operativos. La conexión se puede hacer siempre que sea una opción que está disponible en sus equipos. Es posible hacerlo. Voy a revisar si hay más preguntas. Ok. Estamos aquí viendo que queremos saber en qué versiones de iOS y de Android está disponible la opción de hacer un equipo móvil un punto de acceso de Wi-Fi. También muy buena pregunta. Yo mencionaba que, en el caso de los ejemplos que estaba poniendo del iPhone, estábamos enseñando un ejemplo con un iPhone de versión iOS 14. Pero, básicamente, iOS hizo esto disponible. O sea, Apple hizo esto disponible desde la versión 4.2.5. En los teléfonos 4, básicamente, 4S. O sea, que esto se remonta un poquito atrás. A aproximadamente 2010 o algo así, si recuerdo. También en los iPads de tercera generación, ya está este punto de acceso, esta opción de crear un punto de acceso de su equipo móvil está disponible. En el caso de Android, tengo entendido que comenzó con Android 2.2, algo así, o llamada, el sistema operativo llamado Froyo. Sabemos que Android da nombres diferentes a las diferentes versiones del sistema operativo. Eso tengo entendido que fue desde entonces. La explicación que dimos en el caso de hoy está basada, básicamente, en Android de 9 en adelante. Los pasos que dimos van a ser similares entre equipos de Android que tienen la versión de 9 en adelante. Entonces, no sé si hay más preguntas, pero parece que eso es todo. Quiero dejarles saber que siempre que quieran contactar a la biblioteca, pues lo pueden hacer a través de la página de contacto de la biblioteca, hcplc.org, diagonal, contacto. Ahí van a ver las diferentes opciones de contactar al personal del sistema de la biblioteca con cualquier pregunta adicional que ustedes puedan tener. También pueden revisar en nuestra página en la sección de eventos, de programas y eventos, cuáles son las clases que vamos a estar o cualquier tipo de evento, no solamente este tipo de clases. Pueden revisarlo ahí en nuestra página también y registrarse si quieren participar de algún programa en el futuro. Y vamos a ver en el próximo tema del próximo jueves. Vamos a hablar de una aplicación un poquito novedosa que se llama aplicación Novel Effect. Espero que les interese conocer de qué se trata y vernos entonces el próximo jueves. Y estaremos por aquí para ayudarles con esto. Si no hay ninguna otra pregunta, estaremos aquí para verles la próxima semana. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!